Precisamente ya comenzó a llegar la ayuda al punto de acopio acá en la ciudad de Santa Cruz. José Elio Alba, ¿dónde se encuentra? Estamos en el COE de la Gobernación, Avenida Alemana, Cuarto Anillo, en presencia del asambleísta de la provincia del Zara. María Arias, que nos da más información en cuanto a la ayuda. ¿A qué hora parte la ayuda rumbo a la provincia? En realidad nosotros estamos saliendo de acá de Santa Cruz a las 7 de la mañana. Yo en estos momentos quiero agradecer al COE del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz a esa buena voluntad que están teniendo en apoyarnos y agradecer a la ciudadanía de Santa Cruz, como también a la ciudadanía del Norte Integrado, en especial a Portachuelo, que nos están haciendo la ayuda necesaria en recolectar alimentos frescos, víveres. ¿Qué tenemos aquí específicamente? En estos momentos tenemos ropa, tenemos víveres, como también tenemos en la subgobernación de Portachuelo. Y al mismo tiempo queremos también solicitar y apelar y tocar el buen corazón de los cruceños, de los residentes portachuleños, sarense, a todo el pueblo cruceño, también al Norte Integrado, que se sumen a esta campaña para que podamos llegar nosotros aquí a ayudar a las familias afectadas, ya que hasta el momento llega aproximadamente a 50 casas quemadas que han ocurrido en el municipio de Santa Rosa, en las diferentes comunidades, mucho más aún el área rural, como es el Colorado, Azubilo, Malta, Palometa, Rincón y la zona del Chore, que hasta tarde, horas de la noche, nos han informado de que los incendios todavía continúan, porque resulta de que se apaga y se vuelven a reactivar. Y estamos, yo también quiero agradecer en este caso al gobernador, el ingeniero Rubén Costa, a la señora Chonina, al ingeniero Enrique Bruno, por este apoyo que nos están dando. A la ciudadanía que quiere apoyar también, si tienen alimentos no perecederos, algunas vitovallas, frazadas, ¿qué más se necesita? La verdad que pedimos, tocamos el corazón de toda la gente cruceña para que se sumen en esta campaña y nos puedan ayudar apoyándonos con víveres, con alimentos frescos, con medicamentos, frazadas, en este caso ropa, porque esa gente ha quedado completamente sin nada, hasta las ollas le sirve a la gente. Estamos hablando entonces en cuanto a la ayuda, que ya parte rumbo a la provincia de Zara, con estos estudios.